Vale, Mister, no puede ser, ¿no? La cabeza quiere, pero las piernas, el cuerpo, no va. No, sobre todo la segunda parte hemos bajado mucho físicamente, el equipo ha notado mucho el cansancio y poco a poco el Badrana ha ido siendo mejor que nosotros. Hasta el gol de ellos era un partido de 0-0, pero a raíz del gol y con nuestro cansancio ellos han encontrado espacios para salir a la contra y hacernos daño. La verdad es que había mucha gente agotada, pero los jugadores que teníamos en Banquillo tampoco estaban para mucho más. Incluso a Falle le hemos pedido un esfuerzo para que jugara más minutos, pero nos ha dicho que no estaba para jugar más de 20 minutos y hemos tenido que apurar los campos. Entonces es complicado, es complicado, pero esperemos recuperar a gente para el domingo y poder hacer un buen partido con más tiempo de recuperación y porque al final vamos a tener que jugar otra vez lo mismo. ¿Nada que objetar a la victoria del Badrana? Yo creo que si nosotros no nos equivocamos en el gol de ellos, a lo mejor hubiésemos podido sacar perfectamente el empate. Hasta ese momento pensamos que el partido lo teníamos bastante controlado, a pesar de que ellos nos acaban de reducir más su calidad técnica, pero por profundidad y ocasiones no habíamos contabilizado ningún disparo a puertas hasta ese momento. A partir de ahí sí que han sido mejores que nosotros y han merecido la victoria. ¿Qué le ha pasado al Giovanni? El Giovanni parece ser que tiene un pinchazo en la parte posterior y Fernando esperemos que no haya recaído de la lesión que tenía, pero parece algo importante. ¿Y eso qué es cansancio, fatiga, que no están en condiciones de jugar? Hombre, el Giovanni está claro, no ha hecho pretemporada, es normal cuando uno no tiene una buena base física en tener problemas musculares. Lo de Fernando, no, lo de Fernando ha sido una jugada fortuita otra vez, ha ido a golpear, le han puesto una plancha y le ha vuelto a darle la rodilla otra vez. Lo de Fernando sí que ha sido una jugada fortuita, pero lo que nos ha molestado es una falta tan clara que no la pitara, que era una falta frontal peligrosa que podíamos haber tenido, hay alguna opción. Bueno, seguimos un poco la dinámica de que las cosas no las tenemos a favor y hay que levantarse, hay que sobreponerse y hay que seguir trabajando, no queda otra. ¿Has pagado el método es malo? Sí, lo digo por eso también, porque hasta en eso estamos teniendo mucha desgracia. Semana tras semana los árbitros no nos están mandando nada, al contrario, nos están perjudicando mucho. Hemos entrado en una dinámica que ya damos por hecho y por natural, que se equivoquen siempre en nuestra contra, tanto cuando jugamos en casa como cuando jugamos fuera. Es decir, es una línea que también nos está perjudicando, pero hay que sobreponerse, hay que estar por encima de esas circunstancias y tenemos que seguir trabajando, seguir peleando e intentar afrontar el próximo partido. Bueno, pues yo creo que lo afrontaremos en mejores circunstancias, el equipo estará más fresco, estará más, pensamos que estará mejor, más descansado y a ver si somos capaces de ganar a Zaragoza en su caso. ¿Afrontáis el futuro inmediato con garantías? Vamos a ver cómo transcurre la semana, porque parece ser que también vamos a ir cargados de bajas. A pesar de que recuperamos a tres jugadores, recuperamos a Javi Gómez, a Forte y a Javi Salero, también es cierto que nos han caído tres o cuatro jugadores por lesiones. Entonces vamos a ver con la gente que ya llegamos al partido, pero la intención tiene que ser de disputar, competir e intentar hacerlo lo mejor posible. El miércoles también hicimos con bajas a Mallorca, hicimos un gran partido y fue una pena no ganar. Así que ya le daremos vueltas a la cabeza a lo largo de la semana para ver los jugadores que tenemos disponibles y el equipo que podemos presentar. ¿Vale? Bueno, gracias.